De cada día, en esta oportunidad, una tienda de celulares en la zona de Villa Elisa. Blanca López está con más detalles. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Y bueno, estamos sobre la avenida Bompolesky, muy cerca ya del acceso para Puerto Medín, cuando ocurrió este asalto. Aproximadamente hace una hora, de acuerdo a los reportes que estamos teniendo. Según lo que refieren los testigos, dos sujetos se estacionaron, porque aquí no hay para estacionar, no está permitido estacionar sobre el asfalto. Estacionó un vehículo de la marca Hyundai Automóvil, de color verde oscuro, en el mismo lugar donde se encuentra ese vehículo en estos momentos estacionado. De acuerdo a los testigos, dos sujetos descendieron del vehículo. Uno de ellos, arma en mano, el hijo de la propietaria, estaba cruzando la calle como para venir a ayudar a su mamá, cuando nota que uno de los criminales ya se alza con un parlante que se encontraba aquí afuera. Uno de ellos entra, arma en mano, estaba el propietario. Y ellos están muy shockeados, por eso que no quieren brindar declaraciones a los medios de comunicación. Ingresan, le intiman al propietario del lugar a que entregue su billetera. Sacan dos celulares de alta gama que estaban en exhibición. Tres celulares, en realidad dos de alta gama y uno que no es de alta gama. Unos relojes que se encontraban en exhibición y también una tablet. Inmediatamente corren nuevamente hasta su vehículo, llevándose la billetera en cuyo interior tenía, además de los documentos del dueño, también tenía aproximadamente tres millones de guaraníes. Cuando ellos salen, inmediatamente ellos gritan a las personas que se encontraban en esta propiedad de que se trataba de un asalto, salen los albañiles rápidamente de este lugar. Lo que podemos ver en las imágenes del circuito cerrado, abren el portón como para auxiliar y cuando se dan cuenta que uno de ellos tenía un arma de fuego, nuevamente ingresan. En las imágenes del circuito cerrado se puede apreciar al automóvil que tendría la chapa con terminación 258 que se dirigió hacia la zona de San Antonio porque ya estamos prácticamente en el límite de San Antonio con Villa Lisa. Hablábamos off the record con los propietarios y ellos hace un año están instalados en este lugar y jamás tuvieron algún tipo de hecho de robo o asalto, por lo cual les sorprende este asalto matutino porque normalmente la señora es la que quedaba con su hijo atendiendo normalmente el negocio, que vende todo tipo de objetos, además de teléfonos celulares, artículos de electrónica, kepi, pelota, bolso, mochilas. También la policía de la comisaría jurisdiccional salieron rápidamente y alertaron con las características de este vehículo. Fueron hasta la zona de San Antonio y según lo último que se tiene, que ya han dado datos algunas personas, que este vehículo pasó tres veces aquí por la zona de Bonpolski hasta que finalmente estacionan ese lugar y se animan a ingresar al sitio con arma de fuego en mano. Hasta el momento, compañeros, nada se sabe de los autores de este atraco que llevaron dos celulares de alta gama, uno de baja gama y sobre todo tres millones de bolanías y toda la documentación del propietario. No, le venían haciendo evidentemente un seguimiento. Lo raro es la forma en la cual se movilizaban, que generalmente vemos que andan en motocicletas y demás y ahora sí ya en un vehículo y encima bastante bueno. Bueno, Blanca, gracias por este contacto.